¿Qué piensa una persona como tú que tiene vasta experiencia en seguridad pública? ¿Qué piensa de la militarización, de la seguridad pública, de la Guardia Nacional en particular? Mira, la Guardia Nacional, cuando propusieron crearla, la hicieron copiando un sistema de los vecinos del norte. Pero te recuerdo que la Guardia Nacional de los vecinos del norte está integrada por exmilitares, expolicías y opera en el Estado bajo la orden del gobernador. Aquí dijeron que iba a ser un cuerpo policiaco con adiestramiento un tanto militar y con mandos civiles. La situación es que no hubo una forma real de aplicarla. Pero la militarización, ahí va. Y creo que hay que esperar resultados. De todos modos, va a ser difícil los resultados. Aún para la Guardia Nacional encuadrada en el ejército van a ser muy difíciles. Sí, por supuesto, porque incluso, bueno, ya aparentemente dio lo que tenía que dar en ese sexenio, porque ya le queda muy poco a Andrés Manuel López Obrador. Y habría que ver si su sucesor tiene el mismo criterio. Mira, yo pienso, yo, vikingo, con un granito de experiencia en eso, creo que lo que tiene que hacerse es reforzar los cuerpos policíacos estatales y municipales. Entonces, que ese inventado proceso de que van a certificarlos sea realmente una certificación. No le puedes pedir a alguien que tiene 20 años de servicio que haga lo que hizo hace 20 años. No, pero ese es el problema, porque la corrupción sigue imperando en todas las áreas. En todas. Acuérdate que cuando empezaron con el tema, bueno, tú estabas en prisión, pero cuando empezaron con el tema de los exámenes de confianza, al principio sí los aplicaban bien. Empezaron conmigo. ¿Sí empezaron contigo? Conmigo, con Rocha. Ah, ok. Pero eran, el que pasó, pasó, y al que le cayó, a ver, le cayó, pero no lo corrías. Ven para acá, ¿qué pasó? No, pues es que ya no pude con el físico, ya no pude con esto. O sea, se tienen que contemplar. Y luego de repente, pues ya se volvió la forma de quitarte a los que estorbaban. Ese es uno de los problemas, la verdad. Y luego de repente, pues ya se volvió la forma de quitarte a los que estorbaban.